Muy buenas y bienvenidos a otro nuevo vídeo. En esta ocasión os vamos a presentar una expansión del Marvel Champions. Es la de Venom que ha salido este viernes el 16 de julio. Es un pack de héroe en el cual contiene, pone que en este pack de héroe contiene 60 cartas, un mazo pregenerado completo para el pack Veneno Venom y luego te dice que tiene 29 cartas nuevas que pueden añadirse al mazo de cualquier otro héroe. Y un conjunto de archienemigos protagonizado por el simbiote rabioso. Pues nada, vamos a poner este pack y vamos a abrirlo. Esto se supone que tiene un abre fácil pero... Aquí está el mazo de cartas. Y vamos a ver qué contiene aquí. Este es el pack de héroe Champions que nos dice nueva palabra clave a distancia, nueva palabra clave patrulla, aclaraciones de las reglas, veneno justicia, los créditos, etc. Y luego un mini póster que tenemos por detrás del, se supone, superhéroe de Venom. Aquí le tenemos. Está muy guapo. Vamos a dejarlo aquí. Ahí. En el pack. Y vamos a abrir, si os parece, las cartas. Y vamos a ver lo que tienen las cartas. A ver si lo veis. Ahí. Perfecto. Pues nada, vemos la carta de héroe. La primera que es veneno. Como podéis ver tiene intervención 1, ataque 2, defensa 3. Y te dice guardián caballero del espacio. Puede controlar una mejora adicional que tenga la palabra clave restringida. Unión simbiótica. Unión simbiótica. Un recurso, sufre una de daño, genera un recurso y límite de una vez por fase. Bueno. Y luego el actor ego, por detrás, tenemos a Flash Thompson, que recupera 4 de vida. El actor ego. Soldado puede controlar una mejora adicional que tenga la palabra clave restringida. Bien pertrechado. Preparación. Descarta cartas de la parte superior de tu mazo hasta que descartes una mejora arma y luego añade esta carta a tu mano. Bueno, no está mal. Tiene buena pinta. Y luego ya empezamos con las cartas de Venom, que es 1 a 15. Lo único que he visto, que pone arriba veneno, y lo hubiese dejado como Venom. No sé qué opináis, pero bueno. Hubiese quedado mejor ahí Venom y listo. Pero bueno. Siguiente carta. Cuesta 2 de recurso. Trasla líneas enemigas. Esa acción de héroe. Es una intervención. Y dice que quitas 3 de amenaza de un plan. Si has pagado el coste de esta carta exclusivamente con un recurso de azul, confunde a un enemigo. Tras la línea enemiga está repetida. ¿Vale? Esta es la misma. Tentáculos. Constrictores. Cuesta 2 recursos. Y te dice introducción de héroe. Defensa. Cuando el villano inicia un ataque contra ti, evita este ataque. Si has pagado el coste de esta carta exclusivamente con recursos de fuerza, el rojo aturde al villano. Y de esta vienen 2. Armas a punto. Acción. Busca en tu mano una mejora. Arma y añádela de tu mano. Baraja tu mano. Esto es un evento. Directamente lo que haces es ir a por un arma. Disparo en movimiento. Evento. 3 de acción. Digo 3 recursos. Habilidad. Acción de héroe. Prepara veneno y todas las mejoras arma que controles. Y de estas te vienen 3. Te vienen 3 de estas. Ataque ferot. 2 de recurso. 2 recursos. Es un evento. Ataque. Acción de héroe. Inflige 5 de daño a un enemigo. Si has pagado el coste de esta carta exclusivamente con recursos de rayo, que es el amarillo, pero recordad. Este ataque gana brutalidad. No está mal. Ataque a cero. 2 recursos. Evento. Acción. Ataque a héroe. Este es el mismo de antes. Proyecto Renacimiento 2.0. Un recurso es apoyo. Acción de alter ego. Agota el proyecto Renacimiento 2.0 y elige entre robar una carta o curar 3 de daño a Flax Thompson. Cuídate. 3 de mejora. Multicañón. Tecnología arma. 13 recursos cuesta. Como podéis ver. Acción de héroe. Agota el multicañón. Elige una de las siguientes opciones. Inflige 2 de daño a un enemigo. Elige un jugador. Inflige 1 de daño a cada esbirro que esté enfrentado a ese jugador. Quita 2 amenazas de plan. Esas 3 opciones te da. Sentido aracnido. Dos recursos. Es una mejora. Superpoder. Interrupción de héroe. Cuando el villano inicia un ataque contra ti, roba una carta. Lo mismo que tiene Spiderman. Un recurso. Una mejora. Pistola de veneno. Tecnología de arma. Restringida. Máximo dos cartas restringidas por jugador. Interrupción de héroe. Cuando eres uno de los atributos básicos de veneno, agota la pistola de veneno. Veneno suma más uno a ese atributo para este uso. Y estas tienen dos. Y empezamos con los aliados. El primer aliado es Jack Bandera. Como podéis ver, Jack Harrison. Cuesta 4. Tiene dos de intervención y recibe una de represalia. Una de ataque y recibe una de represalia. Tiene 3 vidas. Y la respuesta es, después de que Jack Bandera intervenga, colócale encima un contador de munición. Acción de héroe. Agota a Jack Bandera y quítale un contador de munición e inflige dos daños a un enemigo. Tactica intimidatoria. Un recurso, evento. Ataque. Acción de héroe. Inflige tres de daño a un enemigo que esté confundido. Y de esta te vienen tres. De esta te vienen tres. Entra espectacular un recurso. Evento, habilidad. Interrupción de héroe. Cuando tu héroe realice una intervención básica, realiza más dos de intervención para esta intervención. Después de que termine esa intervención, si tu héroe ha quitado toda la amenaza de un plan, gracias a ella, cura dos de daño a tu héroe. O mira, esa está bien. El poder de la justicia, que también venía del core. ¿Vale? Y es un recurso. Máximo dos jugadores. El número de recursos generado por esta carta se duplica al pagar el coste de una carta de justicia amarilla. Y de estas te vienen dos. Fusil sónico. Tres de recursos es una mejora. Tecnología arma. Restringida, usos. Dos contadores de carga. Acción de héroe. Agota el fusil sónico y quítale un contador de carga. Confunde a un enemigo. Si ya está confundido, en vez de eso, inflige tres de daño a ese enemigo. Y de estas te vienen tres. Aliado. Starlock. Peter Quill. Cuesta dos recursos. Tiene tres de vida. Y realiza dos de intervención. Recibe una represalia. Dos de ataque. Recibe otra represalia. Y luego los ataques de Starlock ganan a distancia. Respuesta obligada. Después de que Starlock entre en juego, controla por ti, coge una carta de encuentro boca abajo. Energía. Más inmunidad por tal, como ya sabemos, te da dos recursos. Viene una. Genio. Lo mismo, pero en otra. Fuerza en la otra. Ingenio. Un recurso. Es una mejora. Descarta ingenio. Genera un recurso. Creo que era el verde. Correcto. Universal. Y de estas te vienen tres. Pistola. Pistolera de cinto. Perdón. No cuesta recursos. Es una mejora. Y dice que es un objeto. Esta carta poniéndola. Bajo el control de cualquier jugador. Máximo una por jugador. Puedes controlar una mejora. Arma adicional que tenga la palabra cable restringida. La clave. Vale. Perfecto. Y estas te vienen tres. Pistola de plasma. Dos recursos. Es una mejora. Tecnología de arma. Restringida. Máximo de dos cartas restringidas por jugador. Usos tres contadores de carga. Acción de héroe. Agota la pistola de plasma y quítale un contador de carga. Inflige una de daño a un enemigo. Vale. Fuera. Tienen tres. Luchar por el control. Obligación. Esta es la obligación de Venom. Dale esta carta al jugador que lleve a Flash Thompson. Puede adoptar la identidad de tu altergo y elige alguna opción. Agota a Flash Thompson y sufre dos de daño. Descarta luchar por el control. Coge una copia de simbiote rabioso que esté apartada y ponla en juego enfrentada al jugador inicial. Si no puedes hacerlo, esta carta gana o le haga. Descarta esta obligación. Y luego veremos ya el archienemigo de Venom. Vale, porque el otro es la carta obligación. Y vamos a verlo. Que tiene el plan secundario, como podéis ver. Y te dice el simbiote veneno está descontrolado. Se une a todos los que entran en contacto con él y les provoca arrebato de furia destructiva. No puede quitarse amenaza de este plan mientras haya en juego un enemigo simbiote. Y encima te da para coger más cartas de evento y empiezas con dos de amenaza. Luego tenemos el simbiote rabioso. Tenemos el esbirro, esbirro, esbirro y de estas tenemos cuatro. Y son todas iguales, simbiote rabioso, simbiote rabioso. Efectivamente, son todas iguales, son la misma. Vamos a leer solo una. Y te dice esbirro. Tiene el plan 1, ataque 2, no recibe represalia, tiene 2 de vida y guarda, guardia, patrulla. Mientras este esbirro esté enfrentado a ti, no podrás intervenir en el plan principal. Esbirro archienemigo de Venom. Aumento, pon en juego el simbiote rabioso enfrentado a ti. Y ahora te dice lo de espera, que estas cartas no forman parte del mazo pregenerado, porque este es el mazo pregenerado de Venom. Y te dice las cartas entieras de esta carta de separación conforman un mazo pregenerado para Veneno. En el reverso de esta carta se enumera el contenido de ese mazo a modo referencia. Las cartas que siguen esa carta de separación pueden utilizarse para diseñar mazos personalizados. Las reglas para la creación de mazos personalizados se explican en el apéndice 1 de la guía referencia del juego. Y aquí te explica el mazo pregenerado que viene con el juego pregenerado de Venom. Y luego ya nos vienen ciertas cartas que son las de agresividad, que son las de liderazgo, que son las de protección y las básicas, para que podamos utilizarlas con otros superhéroes también. Por ejemplo, lluvias de balas, evento, ataque, acción de héroe, agota una mejor arma que controles, inflige 5 de daño a un enemigo. Estas te vienen 3. Bienvenido a bordo. Cuesta 0 recursos. La anterior, ¿cuánto costaba? 2 recursos. Esto es un evento, cuesta 0 recursos. Bienvenido a bordo. Y te dice, juega esta carta solo si tu superhéroe tiene el rasgo guardián. Máximo 1 de por ronda. Acción de héroe. Reduce en 2 el coste del recurso del próximo aliado que se juegue en esta fase. Guardianes míos, agrupados, etc. De estas te vienen 3. Y luego, esta de protección, que cuesta un recurso, es un evento, ignorar las heridas, te dice respuesta de héroe. Después de que un personaje guardian sufra cualquier cantidad de daño a consecuencia de un ataque, dale a ese personaje una carta de estado duro. Y de estas te vienen 3. Y luego ya te vienen unas básicas, que es el camarote tripulante que cuesta un recurso, que es un apoyo. Lugar. Juega esta carta poniéndola bajo el control de cualquier jugador. Máximo de 1 por jugador. Acción de alter ego. Agota al camarote de tripulante. Y cura una de daño a un alter ego. Y de estas te vienen 3. Ahora señores, esta es la expansión de Venom. Como habéis podido ver. Y nada, probaremos una partida con él. Dicen que viene muy chetado. No sé qué deciros. Ya lo veremos según estemos jugando. Y analicemos bien las cartas con las que te vienen. Y nada, espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Y nos vemos en el siguiente vídeo.